Último partido del año, último partido del Málaga, último partido, que es el Málaga 0-Logroñés 0. Llegó el día, jornada 19 vs. Logroñés a las 8 y media en La Rosalera, televisado por Movistar Plus. Viendo un poquito lo que teníamos, aunque después me he llevado una sorpresa bastante grande, mi once inicial era Dani Barrio, Cristo Escasilo, Van Ismael, Ramón Luis Muñoz Cristian, Yanis, Chavarria y Joaquín. Y salió el once del Logroñés, con Dani Jiménez, Diago López, Alex Pérez, Clemente Iñaki, Sierra, Andy, Paulino, Bougus, Olaetxea y Ruiz. Y los suplentes, Pradas, Medina, Gork, Carnedo, Vitoria, Celu, Rubén, Errasti, Siriki, Petskov, David González y Andoni López. Y el once inicial del Málaga lo conformaba Dani Barrio, Ejo Palos, línea de 4 en la defensa, lateral izquierdo, Cristo, lateral derecho, Ismael, centrales, Scans y Lomban, pivote, Ramón y Luis Muñoz, por una banda, Yanis, por la otra, Joaquín y de delantero centro, Orlando Sá. Las suplentes, Juan Soriano, Stringhole, que no jugaron, Mejías, que sí, Juande, que no, Jairo, que sí, Benítez, que no, Julio, que sí, David Larrubia, Juan Cruz y Lorenz Uñiga, que debutaba en una convocatoria, el goleador del juvenil del Málaga, que no jugaron. Bueno, ¿por qué digo esta gran sorpresa respecto al once que yo quería, respecto a mi once ideal? Porque no estaba ni en la convocatoria, no se encontraba en la convocatoria. Bueno, Juande ha entrado de pena, de pena, porque Juande entrenó parte del entrenamiento ayer con el equipo, pero ya está. Después, se han caído de la convocatoria muchísimos jugadores, como es Chavarría, por problemas musculares, como puede ser José Joaquín Matos, que no llega a la convocatoria, Yozabe, que continúa con su recuperación, Calle Quintana, que cumple sanción, Benquemasa, también por problemas musculares, o sea, alguna que otra baja de última hora, que esto es lo malo de no tener convocatoria en los partidos que jugamos en la Rosaleda, porque no sabemos los jugadores que van a llegar y que van a dejar de llegar. Al descanso, Málaga 0, Logroño 0, a por la segunda parte, menudo atraco, ahora comentaré eso. Y al final, Málaga 0, Logroño 0, partido marcado por la expulsión injusta sobre Yannick Ramani en el 38 de la primera parte. Desde ese minuto intentamos aguantar y resistir, y lo conseguimos. Al final del partido, empate a 0, que se debe a poco, debido a que el árbitro nos ha jodido el encuentro. Ahora parón por Navidad y a volver fuertes para el Albacete versus Málaga. Vamos, Málaga versus Logroño. Dicho esto, que como siempre me gusta enseñaros todas las publicaciones de mi cuenta del Málaga, por favor seguidme, arroba malaga tfaficción. Vamos un poquito con mi opinión personal. El partido empezó sin un dominador, claro. Por cierto, ha habido recibimiento otra vez al equipo. Yo he estado enfermo, así que no he podido acudir. Y bueno, dicho esto, ha habido recibimiento. El partido empezó sin un dominio de ningún equipo, ni por parte del Málaga, ni por parte de la Unión Deportiva Logroñés. Un partido que empezó con 0 dominador. La tocaba el Málaga, la tocaba Logroñés, pero sobre todo con muchas imprecisiones, imprecisiones los dos equipos. Cuando parecía que todo iba a ser un desorden en partido, empezó a coger el ritmo el Logroñés, pero le duró muy poco, y el Málaga empezó a coger el ritmo, a atoxicar al Logroñés, a llegar, a llegar, a llegar, hasta que, en una jugada muy polémica, en la que un jugador del Logroñés le corta la carrera a Gianni Ramani, el VAR le dice al árbitro que es el innombrable. Es que no me da la gana nombrarlo. Le dice que vaya a mirarlo al board, y mirándolo en el board, no lo mira ni tres veces cuando le saca la tarjeta roja directa a Gianni Trasmani. Vamos a ver. Si el jugador del Logroñés le corta la carrera a Gianni Ramani, cuando una persona va corriendo, mueve las manos. O sea, no creo, es que ninguna, es una jugada interpretable, pero es que de ninguna manera tú puedes interpretar que eso sea roja directa para Gianni Ramani. Este árbitro ya nos molestó, expulsando a David Lomban en el Málaga 1 Huesca 3, y otra vez lo ha vuelto a hacer. De verdad que esto es un error garrafal por parte del árbitro, y que el Málaga debería de mandar un comunicado al comité para que nos retiren la sanción sobre Gianni Ramani, porque de verdad que ahí no hay nada pulible. Es interpretable, pero se ve que no lo hace a cosas hechas y que no es para nada agresión de Gianni Ramani sobre el jugador del Logroñés. Y bueno, pues ya a partir de ahí del Málaga, el Málaga se estaba jugando la alineación indebida, asumiendo mucho riesgo el Málaga, no llega a portería, las dos o tres que ha tenido las ha fallado. Una ha fallado Cristian, otra ha fallado Luis Muñoz, la otra la ha fallado Orlando. Ahí el Málaga ya no podía hacer nada. Le ha perjudicado muchísimo la expulsión de Gianni Ramani. Si no fuera expulsado a Gianni Ramani, el partido fuera sido totalmente distinto y seguramente no fuéramos llevados los más tres. Pero bueno, nos ha perjudicado el árbitro. Espero que el comité le quite esta tarjeta roja a Gianni Ramani para que pueda jugar el partido del 3 de enero ante el Albacete. Y bueno, es que no hay más que decir. No hay más que decir. Yo creo que el árbitro nos ha perjudicado. Pero bueno, cabeza alta malagista, sumamos un punto. Es bueno sumar, aunque sea de uno en uno. No estamos cerca del playoff ni de coña, pero bueno, es nuestro objetivo en mitad de table ya cuando lleguemos a los 50 puntos, que ahora nos estamos atrancando un poquito más, pues ya mirar hacia arriba. Así que ya pensar en el partido del 2021, el primer partido del 2021, que sea el 3 de enero en el campo del Albacete, Albacete-Málaga, e intentar ganar. No queda otra malagista. Yo ya me despido y ya no vuelvo hasta el 3 de enero, hasta el postpartido del Albacete-Málaga. Así que desearos una feliz Navidad, una feliz fiesta, que os llegue, que os entre este año cargado de ilusiones y muchos besos, muchos abrazos para todo virtual debido al COVID, no se puede hacer personal. Y bueno, feliz Navidad, feliz Año Nuevo y lo dicho, que este año llegue cargado de alegrías, ilusiones y sobre todo alegrías para el malaguismo. Así que muchas gracias, feliz Año Nuevo, felices fiestas y nos vemos. Hasta la próxima. Chao.